El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero Patricio Cortabarría, pusimos sobre la mesa varios temas. Una tiene que ver justamente con la situación actual, sumado a la agricultura, la ganadería, la situación de la lana y el dólar. Vamos a hablar en general de los temas que hoy está planteando La Rural y que son analizados en la mesa de trabajo. Bueno, un momento complejo. Te diría que todavía esperando algunas lluvias importantes. Sabemos de lugares que todavía no se han llenado represas, tajamares. El otro día hablábamos justamente con los arroceros, que están muy complicados, con las represas vacías y a 100 días de la siembra. Esperando, bueno, la gente obviamente de Montevideo lo tiene bien claro, porque seguimos con la crisis del agua que tiene la ciudad. Te diría que con cultivos de invierno, que se viene desarrollando una siembra, creo que va bastante bien. Justamente no ha llovido mucho, por lo tanto ha permitido hacer esas siembras. Con un mercado de carne complejo, una bajada de precios en los últimos días que realmente preocupa y mucho. A nivel de lana podemos hablar también muy complejo, con un stock guardado muy importante y viendo qué destino, qué futuro va a tener el ovino en Uruguay, con una faena muy importante de ovejas que ha habido en este primer semestre. Así que también hay un tema complejo. Y bueno, el tema que nos preocupa a todos también es el dólar que no ha parado de bajar en las últimas semanas, que eso realmente complica y mucho a toda la producción, principalmente a la producción más extensiva o más ganadera, donde el componente en su canasta de costos, en su estructura de costos, los costos del peso son bastante más importantes que lo que puede ser, por ejemplo, en producciones más intensivas como puede ser la agricultura. Y a propósito de este tema, que recién puntualizaba Corta Barría, vamos a detenernos y puntualizarlo y desarrollarlo. ¿Qué sucede con el actual precio del dólar? Y bueno, en definitiva, el tipo de cambio incide y mucho. Si vos pensás que el productor, entre una bajada de producción que va a tener este año por la sequía, una bajada de precio que tiene, porque el mercado está más tranquilo, China está más tranquilo. Y a eso le sumas una pérdida del valor del dólar, es una tríada muy compleja. Lo que entendemos es que las empresas ganaderas van a cerrar una carpeta, un cierre de ejercicio bastante, con resultados muy por debajo de años anteriores, por supuesto. Y que esos dólares, digamos, que le van a ingresar, a su vez tienen menos poder de compra. Por lo tanto, para adelante, esperemos ver un mercado más reactivo en cuanto a ganadería de carne, en cuanto, obviamente, que la locomotora siempre es la industria, es lo que paga el novillo, la vaca gorda o la vaquillona, es lo que se traslada hacia la reposición, y eso en definitiva llega al precio del ternero. Pero entendemos que las empresas ganaderas van a pasar un invierno complejo y todos esperando a tener una buena primavera para que, por lo menos, la parte de producción mejore y eso permita mejores ingresos para las empresas. ¿Siguen monitoreando con el gobierno este tema? Sí, sí, permanentemente. La semana pasada estuvimos en una reunión con Campo Unido, donde tratamos una agenda bastante variada de temas, pero por supuesto que estos temas siempre están. Y bueno, en definitiva, la lluvia creo que ha sido el detonante más importante para esto, pero bueno, el tema del dólar es algo que estamos reclamando con ansiedad, de ver qué tipo de medidas puede tomar el gobierno para poder mejorar la cotización del mismo, porque en definitiva entendemos que a futuro esto es muy contraproducente para todo el sector exportador, para todo el sector de transables de nuestro país y para la economía del Uruguay, principalmente la economía del interior. Esas empresas que no van a invertir, no van a contratar ese alambrador, no van a reducir probablemente las inversiones, las siembras de pasturas, o sea, todo lo que es la parte de inversiones es lo primero que disminuye y obviamente esa falta de ingreso que ha tenido el agro se va a notar en las economías del interior de una manera muy importante y eso nos preocupa y mucho. Y a su vez también los productores más chicos, que en la medida que les cueste una canasta básica, cada vez cuesta más hectáreas de campo, probablemente haya productores chicos que van a quedar en el camino y eso también preocupa y mucho. ¡Sumate a la mayoría con Zambrano! Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria, nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas y mañana tempranito de los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Buena jornada, que pasen muy bien. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Y un universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo